Señora María, denme usted aguinaldo de aquellos higuillos que hay en la poñata. Denme usted aguinaldo, Señora por Dios, que venimos cuatro y entraremos dos. Denme usted aguinaldo, Señora María, denme usted aguinaldo de aquellos higuillos que hay en la poñata. Denme usted aguinaldo, Señora por Dios, que venimos cuatro y entraremos dos. Denme usted aguinaldo, carita de rosa, que no tienes cara de ser tan rolloza. La campana grande de la catedral, que te caiga encima si no me lo das. Señora María, denme usted aguinaldo, Señora María, denme usted aguinaldo de aquellos higuillos que hay en la poñata. Porque la gallina quiere matrimonio, quiere matrimonio, también la mujer. Señora María, denme usted aguinaldo, Señora María, denme usted aguinaldo de aquellos higuillos que hay en la poñata. Ay, qué tomillito, ay, qué tomillar, cuando está tan duro, malo es de sembrar. Ay, qué tomillito, ay, qué tomillar, ay, qué tiernecito está de arrancar. Ay, qué tomillo, 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 ay, qué tomillo y estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Ya sale la luna y el sol le alumbró, y al niño en la cuna que risa le daba, que risa le daba, que risa le dio, ya sale la luna y el sol le alumbró. La Virgen bajó al alabar, sus blancas manos al río, el sol se quedó hechizado, la luna se ha oscurecido. Ya sale la luna y el sol le alumbró, y al niño en la cuna que risa le daba, que risa le daba, que risa le dio. Ya sale la luna y el sol le alumbró. Gitanillos han venido, gitanillos han llegado, y al niño recién nacido las mantillas le han quitado. Ya sale la luna y el sol le alumbró, y al niño en la cuna que risa le daba, ya sale la luna y el sol le alumbró. Ya sale la luna y el sol le alumbró, y al niño en la cuna que risa le daba, que risa le daba, que risa le dio. Ya sale la luna y el sol le alumbró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suenen los tambores y las castañuelas, que al niño en la cuna le gustan las fiestas. Los pastores de Belén tocan baitas y tambores, para que no llore el niño que nació entre tres cantores. Ofrendas miles, gustos os lleva, para que el niño juegue con ellas. Suenen los tambores y las castañuelas, que al niño en la cuna le gustan las fiestas. Suenen los tambores y las castañuelas, que al niño en la cuna le gustan las fiestas. Ha nacido el niño, hay que festejar, este nacimiento que nos salvará. Ha nacido el niño, hay que festejar, este nacimiento que nos salvará. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Para Navidad, en la capilla de la quebrada, seguro estará. Una estrella se ha perdido, hay para Navidad, en la capilla de la quebrada, seguro estará. Seguro estará para festejar, esta es nuestra alegría para el román de las Navidad. La, 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 en la capilla de la quebrada, seguro estará. La, 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 en la capilla de la quebrada, seguro estará. Música ¡Suscríbete! Los corderitos bajan al prado y con cuidado cortan la flor. Y los pastores cantan y bailan, porque ha nacido el Redentor. ¡Venid, pastores, venid! ¡Llegan, pastores, llegad! En el portal de Belén al niño Dios adorará. En duras pajas descansa el niño y con cariño el mundo ve. Porque a su lado tiene a María. ¡Ven, pastores, venid! ¡Llegan, pastores, llegad! En el portal de Belén al niño Dios adorará. ¡Venid, venid, pastores, venid! ¡Llegan, pastores, llegad! Los pastorcillos tocan contentos sus instrumentos ante el portal. Cantan y bailan. Cantan y bailan ya los pastores, porque ha nacido el Redentor. ¡Venid, pastores, venid, pastores, llegad! ¡Venid, pastores, llegad! ¡Llegan, pastores, llegad! ¡Venid, pastores, llegad! ¡Venid, pastores, llegad! En el dulce nombre de Jesús comiendo, si me dan licencia, dobles caballeros. ¡Venid, pastores, llegad! Camina, María, camina, que es cierto que el Eterno Padre ha sido a dispuesto. ¡Santo se decía, yo no creo eso! ¡Encita mi esposa no puede ser cierto! Estando en su duda bajo un ángel del cielo y con su embajada quedo satisfecho. ¡Venid, pastores, llegad! ¡Venid, pastores, llegad! ¡Cuáles tienen que esperar en su vez! No coloco a nadie que nos da el dinero. Verlas en los ojos, ver a malo en viejo, de vez en la noche se arriesgaba en hielo. A un portal llegaron para su remedio, donde nació el niño con sus ojos bellos. Por la luz de una estrella que pastores vinieron, uno llega y dice que el frío es muy bueno, toma esa zambumba, la leña hacia adentro. Y otro llega y dice que toma ese caldero de harina y manteca, que más no tenemos, que más no tenemos, que más no tenemos. Chidrón, Señora María, Chidrón, que ya viene el día. Chidrón, Señora María, Chidrón, que ya viene el alma. Chidrón, que trae un mochuelo, Chidrón, dentro de un pañuelo, Chidrón, que trae un muchacho, Chidrón, debajo del brazo. Chidrón, la niebla en el monte, Chidrón, borra el horizonte, Chidrón, que el aire que viene, Chidrón, va anunciando nieve. Chidrón, que ya viene el amor. Chidrón, que ya viene el amor. Chidrón, con el aguinaldo. Gai, gai, cante los pastores, Bailen, bailen las cabanas, Que ha nacido en el portal, El redentor de las almas. Gai, gai, cante los pastores, Bailen, bailen las cabanas, Que ha nacido en el portal, El redentor de las almas. Bailen, bailen las cabanas, Desde la noche buena bajo las estrellas por la madrugada, los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya y con devoción. Va tocando tambor más banderos, cantándole coplas al niño de Dios y con devoción. Va tocando tambor más banderos, cantándole coplas al niño de Dios. A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limón la pidió. En lugar de darle la limosna a los perros que había fue y se los echó, pero quiso Dios. Que los perros de pronto murieran y el rico avariento pobre se quedó. Que los perros de pronto murieran y el rico avariento pobre se quedó. No. 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 Volata Belén, Dios espera a un niño chiquito que el rey de los cielos y la tierra es. Volata Belén, Dios espera a un niño chiquito que el rey de los cielos y la tierra es. La Iglesia de Jesucristo Volata Belén, Dios espera a un niño chiquito que el rey de los cielos y la tierra es. Los cielos caminan hacia el portal llevando llenos de fruta los cestos y el delantal. Como beben bailando los peces en el río, como beben bailando el ver a Dios nacido. Como beben bailando los peces en el agua, como beben bailando el ver latido el agua. Los pastores que supieron que el niño quería fiesta, hubo un pastor que rompió tres pares de castañuelas. Como beben bailando los peces en el río, como beben bailando el ver a Dios nacido. Como beben bailando los peces en el agua, como beben bailando el ver nacido el alma. Los pastores daban saltos y bailaban de contentos y mientras los angelitos tocaban los instrumentos. Como beben bailando el ver a Dios nacido el agua, como beben bailando el ver nacido el alma. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Como beben bailando los peces en el río, como beben bailando el ver a Dios nacido. Como beben bailando los peces en el agua, como beben bailando el ver nacido el alma. Como beben bailando el ver nacido el agua, como beben bailando el ver nacido el agua. La noche buena se viene, la noche buena se viene, la noche buena se viene, la noche buena se viene. La noche buena se viene, 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 la noche buena se viene. No olvidas algo a mi vida, que hay alante, hay un vergel, cargadito de naranja, y nos harán dos o tres. Trampo, 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 que venimos cuatro, la Virgen María y Espíritu Santo. Trampo, 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 que venimos dos, la Virgen María y el Niño de Dios. Cieguesita, cieguecita, me va a hacer una percés, te daré una naranjita al niño que tiene sed. Trampo, 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 que venimos cuatro, la Virgen María y Espíritu Santo. Trampo, 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 que venimos dos, la Virgen María y el Niño de Dios. Al salir del naranjero, la Virgencita ya ve, que no ha sido esa señora, que ha venido a chocar de fe. Trampo, 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 que venimos cuatro, la Virgen María y Espíritu Santo. Trampo, 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 que venimos dos, la Virgen María y el Niño de Dios. Trampo, 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 tr por ver el anillo que ha nacido ya. A Belén caminaba la aurora, San José con ella van hacia el portal, y los ángeles cantaban gloria, por ver el anillo que ha nacido ya. A Belén caminaba la aurora, en un pilón muy chiquito, y San José fue a catarlas y se quemó el lontiquito. Y San José fue a catarlas y se quemó el lontiquito. San José glorioso, como las pataste, sabido que eran gachas y no les soplaste, sabido que eran gachas y no les soplaste. San José fue a refrescarse con agüita de la fuente, y ha bebido del botijo que tenía el agua ardiente. Y ha bebido del botijo que tenía el agua ardiente. San José glorioso, como te apañaste, creído que era agua y no lo notaste. Creído que era agua y no lo notaste. San José glorioso, como te apañaste. 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 San José dice a María, al tiempo de ir a marchar, has preparado la cesta que en el brazo has de llevar. Has preparado la cesta que en el brazo has de llevar para echar los cuartos en el de limosna, por esos lugares de escogidas rosas, por esos lugares de escogidas rosas. ¡Gracias! 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 La Virgen va caminando hacia el portal de Belén Porque así se lo ha anunciado el Arcángel San Daniel Castañuelas, castañuelas, añade sin fritos que el niño se alegra Ay que niño, ay que nene, vamos a adorarle que da gusto verle Pastorcillos, pastorcillos, sabéis lo que hemos de hacer Calzarle las abalquillas al bendito San José Calzarle las abalquillas al bendito San José Castañuelas, castañuelas, añade sin fritos que el niño se alegra Ay que niño, ay que nene, vamos a adorarle que da gusto verle Écheme las tijeritas, señora Santa Isabel Para cortarle las abalquillas al niño que va a nacer Castañuelas, 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 añade sin fritos que el niño se alegra Ay que niño, ay que nene, vamos a adorarle que da gusto verle Castañuelas, 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 añade sin fritos que el niño se alegra Ay que niño, ay que nene, vamos a adorarle que da gusto verle Castañuelas, castañuelas, añade sin fritos que el niño se alegra Ay que niño, ay que nene, vamos a adorarle que da gusto verle Castañuelas, castañuelas, añade sin fritos que el niño se alegra Castañuelas, castañuelas, añade sin fritos que el niño se alegra Y dale, dale, verás como suenan los castabeleros de la noche buena Los castabeleros de la noche buena Yo tenía una tambonguilla y me la compró mi abuela No puede un hombre de bien tener una cosa buena Y dale, dale, verás como suenan los castabeleros de la noche buena Y dale, dale, verás como suenan los castabeleros de la noche buena Los castabeleros de la noche buena Los castabeleros de la noche buena Zambombilla, zambombilla, pronto te voy a romper Y dale, dale, verás como suenan los castabeleros de la noche buena Y dale, dale, verás como suenan los castabeleros de la noche buena Los castabeleros de la noche buena Los castabeleros de la noche buena Zambombilla está enojada y el que la toca también Y dale, 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 verás como suenan los castabeleros de la noche buena Y dale, dale, verás como suenan los castabeleros de la noche buena 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 Y dale, 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 verás como suenan los castabeleros de la noche buena Y dale, 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 verás como suenan los castabeleros de la noche buena Y dale, 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 verás como suenan los castabeleros de la noche buena pero en la noche buena. Señora María, denme usted aguinaldo, de aquellos higuitos que hay en la pollata, denme usted aguinaldo, señora por Dios, que venimos cuatro y entraremos dos. Señora María, denme usted aguinaldo, de aquellos higuitos que hay en la pollata, denme usted aguinaldo, señora por Dios, que venimos cuatro y entraremos dos. Dándeme el aguinaldo, carita de rosa, que no tienes cara de ser tan roñosa, la campana grande de la catedral, que te caiga encima, así no me lo da. Señora María, denme usted pollo, porque la gallina quiere matrimonio, quiere matrimonio, también la mujer, señora María, no lo marque usted. Ay, qué tomillito, hay que tomillito, hay que tomillar, cuando está tan duro, malo es de sembrar. Ay, qué tomillito, hay que tomillar, ay, qué tiernecito, está de arrancar. Ay, qué tomillito, hay que tomillito, No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin levadura y el agua sin calentar. Que amasa sin levadura y el agua sin calentar. Anda dile algo, algo le diré, chiquita bonita caramba y olé, chiquita bonita caramba y olé. San José dice a María, al tiempo de ir a marchar, has preparado la cesta que en el brazo has de llevar. Para echar los guardos en el de limosna, por esos lugares de escogidas rosas. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. La viceña es panadera, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. Y olorosa, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. Y olorosa, quien comiera de su pan, que amasa sin calentar. ¡Gracias! ¡Gracias! Lagyria, Madre del Señor La Virgen va caminando hacia el portal de Belén porque así se lo ha anunciado el arcángel San Daniel porque así se lo ha anunciado el arcángel San Daniel Castañuelas, Castañuelas a los besitos que el niño se alegran ¡Ay, qué niño! ¡Ay, qué nene! ¡Vamos a adorarle, que da gusto verle! Pastorcillos, pastorcillos ¿Sabéis lo que hemos de hacer? Calzarle las abarquillas al bendito San José Calzarle las abarquillas al bendito San José Castañuelas, Castañuelas para dar a los espíritus que el niño se alegran ¡Ay, qué niño! ¡Ay, qué nene! ¡Vamos a adorarle, que da gusto beber! ¡Écheme las tijeritos, señora Santa Isabel ¡Ay, qué nene! Para cortarle las abarquillas Para cortarle las mantillas al niño, ¿qué van a hacer? Para cortarle las mantillas al niño, ¿qué van a hacer? Castañuelas, Castañuelas ¡Ay, a los espíritus que el niño se alegran! ¡Ay, qué niño! ¡Ay, qué nene! ¡Vamos a adorarle, que da gusto beberle! La Virgen está de parto en las cumbres del laurel El aire arranca las hojas por ver al niño nacer El aire arranca las hojas por ver al niño nacer Castañuelas, Castañuelas ¡Ay, a los espíritus que el niño se alegran! ¡Ay, qué niño! ¡Ay, qué nene! ¡Vamos a adorarle, que da gusto beber! Castañuelas, Castañuelas ¡Ay, a los espíritus que el niño se alegran! ¡Ay, qué niño! ¡Ay, qué nene! ¡Vamos a adorarle, que da gusto beberle! ¡Ay, a los espíritus que el niño se alegran! ¡Ay, a los espíritus que el niño se alegran! ¡Ay, a los espíritus que el niño se alegran! ¡Ay, a los espíritus que el niño se alegran! ¡Y naro, naro y nos han de dar! ¡Compla tandas y ruastillas, román y caey ¡pa! Law, tandas y ruastillas, rompan y caey ¡pa! Y dale, dale, verás cómo suenan los cascabeleros de la noche buena, los cascabeleros de la noche buena. Yo tenía una zambonquilla y me la compró mi abuela, no puede un hombre de bien tener una cosa buena. Y dale, dale, verás cómo suenan los cascabeleros de la noche buena, los cascabeleros de la noche buena. Zambonquilla, zambonquilla, pronto te voy a romper, que en la puerta de mi novia no quisiste tonja de pie. Y dale, dale, verás cómo suenan los cascabeleros de la noche buena, los cascabeleros de la noche buena. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Y dale, dale, verás cómo suenan los cascabeleros de la noche buena, los cascabeleros de la noche buena. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que la toca también, porque no le dan de aquello que rechina en la sartén. Zambonquilla está enojada y el que los